Pues yo quiero una de esas para mi habitación. Bueno, nos despedimos ya con la última imagen de la placa homenaje. Hemos dejado una bandera republicana con su corona mural, no os asustéis. Pues como indicaron los camaradas del partido, esa corona representa una característica de la población a la que representa el escudo, que eran poblaciones amuralladas. No tiene nada que ver con la corona real, no es ningún símbolo monárquico, todo lo contrario. Es un símbolo que indica una característica del pueblo a la que representa. Para Mundo Obrero, digital, desde el Pozo Grajero, en Lillo. Hasta la victoria, seguiremos luchando. Viva la república, viva el socialismo.